Vamos a conocer como una novela algo que le estás solicitando Para mi amigo José, chalá Para el amor de los tres Ya tú sabes A donde quiero Para el amor de las tres Enmigo del linaje de los chalá Haciendo su presentación el 6 de junio Internacionales En el guarda Con la novela nuestra vida siempre fue Siempre fue Nunca supiste mis ternuras Comprender Comprender Yo no me extraña Trampa de mujer Una novela tan difícil de contar 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 Escribimos capítulos de amor De amor De amor De amor Mi corazón Mi corazón Lloraba de dolor Yo como ator Yo como ator Y me sigo Tú como tris Yo 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 como tris Lo que soy muy feliz de amor Tú y yo Pues aún te amo Si aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Llevo escrita con mis lágrimas, lo sé Yo sé, yo sé, yo sé Más me quejo, mi destino así es Yo como a todos Y me sigo, como tú crees Lo máximo, dijiste bien Por tanto tiempo, yo te creí De tu papel, sos única Yo solamente, aplaudo El pelear, tú y yo, pues aún te amo Interracionales ¿Dónde están los chapines? ¡Una huya a los chapines! Y con esto complacemos también a los amigos bomberos de Barcelona, Villanueva Internacionales Saludos a la familia de la Lucía Saludos a la güera Saludos a la güera Saludos a la güera Jarre, 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 Napoleón Sabrosísima noche ¡Jarre, jarre, j cholera! Saludos a ti Sabrosísima noche Que linda noche que nos está dando Dios Que vengan, que vengan los bomberos Porque estoy calentando para mis amigos bomberos Llevárselas Estaba yo tranquilamente, caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba Le digo, le vi tus ojos y sentí la crema son Que subí el grito rojo poniendo candela en mi corazón Y sin ton ni son, me puse a gritar pa' llamar la atención Que vengan los bomberos Y me están mirando Que vengan los bomberos Es un incendio, pero que me está quemando Que me está infurriendo, que me está mirando Es un incendio, pero que me está quemando Pero que me está infurriendo ¡Fuego! ¡Ay, cuidado, fuego! Con la cara me mide más, mira que me consumo ¡Ay, fuego, fuego! ¡Cuidado, fuego! Tus ojos lo cantan en la brasa, carbón y humón ¡Y que venga el bombero, Carlitos Álvarez! ¡Alborizabara, por el mundo, luis! ¡Que vengan los bomberos! 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 ¡Guey, wey! ¡Ay, wey! ¡Buenas noches, buenas noches, señoras y señores! ¡Als amigos de Pepsi! Baila mi cumbia Linda muñequita de anguña frantera Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amará Y me dirás te quiero Natalia es tu nombre, todo eres en mí Pequeño, comullito de alegre Tu linda mirada, cómodo de lucero Me abraza y me dice te quiero Te quiero Esa frugina, internacionales Ay mamita, quiero ser de amor Miriam es tu nombre, todo eres en mí Pequeño, comullito de alegre Pequeño, tu linda mirada, cómodo de lucero Me abraza y me dice te quiero Te quiero Internacionales Soy como otra vez Ay mamita, quiero ser de amor Ay mamita Subtitulado por Jnkoil Gracias.